¿Ves? Espera, es el teto, tiene daño. Sí, poco. ¿Lo ves? Ahí está. Muy bien. Gracias por el llamar, voy a tomar. ¿Y qué te contestó él? Me contesta. Tómatelo vos con tus amigos. ¡Oh! Tómatelo vos con tus amigos. Tómatelo vos con tus amigos. Le contesto. Ah, sigue. Gracias. Sabés que no invité a nadie, solo a mis amigos bailarines. Besos. Besos, muy bien. Ya con mala onda ahí, eh. Sí. Contesta. Sí. Flaca, ¿no te das cuenta que me hincho las pelotas? ¡Uh, chau! ¡Uh, chau! ¡Uh, chau! Ahí enojado. Ahí sí. ¿Qué es ese mensaje? Perdón. Muy loco, todo. ¿Qué es esta falta de respeto? ¿Qué es esta falta de respeto? Contesté. ¿Vos sos Ricardo y me estás escribiendo a mí, Silvina? ¿Qué te pasa con la falta de respeto? ¡Upa! 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 Ahí está. ¿Vos sos Ricardo y me estás escribiendo a mí, Silvina? A mí no me falta el respeto, eh. ¿Qué pasa con la falta de respeto? Me contesta. ¿Falta de respeto? ¿No tienes falta, doctor? Cuando te... Ay, me están llamando. Cuando tenga ganas de faltarte el respeto, te vas a enterar. ¡Oh! ¡Te cantó el retrujo! Perdón. Y eso es una minacha. Nos enteramos porque lo hizo al aire en todos los programas. ¡No, tranquilo! Sigue. A mí no me gusta que me traten mal. Cuando quieras hablar bien, escribí. Chau. Eso vos. Vos a él. Silvina a Ricardo. Ahí está, eh. Y ahí se termina, calculo. Ahí se termina. Ahí se termina. Sí, era hora. Sigo en la historia. Sigo en la historia. Esto pasó hace... ¿Cuándo fuimos a Rumi? No sé. ¿Dos semanas, Nico? ¿Tres semanas? ¿Cuatro? Bueno, no sé. Cuatro semanas. Nicolas Cage. Ahí quedó. Nicolas Cage, mi bailarín. Siliama. Siliama. Ahí quedó todo eso. El viernes pasado, cuando me entero que me están llamando todos, me dicen, Ricardo, te está matando en todos lados. Está diciendo que sos una víbora, que te enrojucás, que no sé qué. Que mentirosa le digo, ¿de qué estoy mintiendo, chicos? Si no hablé, ¿cómo voy a mentir si no hablo? Solo hablo de mis sentimientos. ¿De qué hablo? ¿De qué me...? O sea, ¿qué...? Yo te voy a decir, Ricardo... Ricardo, decime Ricardo, Ricardo Rubén, decime. Para mentirte te voy a decirte, Jorge, sos rubio. Y ahí me podés decir, sí, sos una mentirosa. Pero si yo te digo, Jorge, la verdad que me cae súper bien. ¿Mentirosa cómo? ¿Y vos sabés si a mí me cae bien o mal, Jorge Real? Ahora, pero perdóname. No entiendo, chicos, ¡esos locos! Sí, sí, sí. Pero escúchame. Está bien, estás en la cama y ya quiere contar. La pipeta no sé qué pasa. ¿Para qué vienen a soplar y no te acabamos todas? Escúchame. Pero no hay un mensaje. Sigo, no terminé, sigo. Esto sigue. Sí, sigue, sigue. Está re divertido. ¿Qué pasó? No sé qué tomaste, pero quiero. ¡Es un loco! ¡Es un loco! Esto es el escudero de Ángel. Es un loco. Chicos, esto es para que repitan los problemas. ¡Es un loco! Vale, sigo. Claro. Sigo. Nada más, nada más, nada más, nada más. Me mando un mensaje de texto que quiero que vean. Teto, cámara. Teto, nada más. Nunca lo hubo en su vida. ¿Otro día es esto? Otro día. Otro día. Esto pasó hace tres, cuatro semanas. Otro día. Ah, esta es la fecha, me podría fijar. Ahí está, muy bien. Pero ahora viene el mensaje que me dice. Ahí está. Echa a tu bailarín. ¿Cómo? ¿A qué bailarín? A Nicolás Keiko. A Nicolás Keiko. ¡No, lo queremos! ¿Le mostraré el mensaje? Ahora lo muestro. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo van a echar? Echa a tu bailarín. ¿Por qué? Ahí está, lo buscamos. Porque a él no le cae bien. ¡Ah! Por lo que le dijo al alfano. No, es igual. Antes, antes. Antes, fue. Antes de que vos hiciste. Ahora entiendo por qué se la agarró con él ese día. Ah, ahí está. ¿Por qué la polla al alfano? Ahí voy. Ahí viene, Teto. Ahí está. Cuando quieras hablar, llámame. Yo de qué voy a querer hablar. Claro. Y como consejo, cambia el bailarín. Te va a cagar el bailando. ¡No! Chicos, estoy hablando de un bailarín de primera línea. Un bailarín que está en Purla Galerí, que es primer bailarín. Sí, no lo involucremos. Ahí está, pero no lo involucremos, Paula. ¿Quién es que él no te enviador o Nico Tevango a Muerte? Yo lo elegí a Nicolás. Este año lo elegí yo para que sea mi bailarín. Porque ganó conmigo el año pasado también al final. Estuvo con un montón de otras famosas. Tiene una carrera impecable de bailarín. Pero Silvina, ¿había tenido algún contacto Nicolás con Ricardo? ¿Cómo pareciste eso? Ninguno. Ni sabe. Sí. Una vez él fue al Megatlon donde ensayamos, yo estaba bailando con Nico. Y empezó a burlarse de Nicolás. Ah, ese bailarín flacucho. Le digo, bailarín no implica tener músculos, ¿eh? Al contrario. Ningún bailarín tiene muchos músculos porque no te puede mover. Obvio. Al contrario, un bailarín tiene que tener destreza para poder bailar. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? ¡Esto es un loco! ¡Esto es un loco! ¡Prepárate, te voy a hacer una pregunta! ¿Pero hubo algún mensaje tuyo? ¡Sigo! ¡El viernes! No te deja hablar, real. No te deja hablar. No está en cámara rápida. No está en la línea Loli con mensajes de texto. Pará, y todavía no escuchó. ¿Querés escuchar la forma primero? No, te cuento esto del viernes. Dale, después quiero que lo escuches. Llegamos al viernes. ¿Qué pasó? Llegamos al viernes pasado. Todo el mundo me llama. Ahora esto ya no me causa gracia lo que viene. Ya es un loco, pero... Un loco. Serio. Bajo. Y me dice... No, porque yo estoy enamorada de vos. Vos no estás enamorada de Matías. Le digo, Ricardo, lo único que te pido...